...en los industriales, pero electricidad es amperaje, que es la cantidad, la intensidad de la electricidad, la frecuencia o el ciclaje, y entonces, si no es tan completo, y entonces cuando usted va a diseñar una casa, usted tiene que saber el diámetro de cada alambre, de cada conductor, porque si el alambre es muy fino, no pasa toda la electricidad que debe pasar, entonces eso afecta a su equipo, y eso entonces, los breakers, los breakers no son un adorno, cada equipo tiene un consumo, y ese consumo tiene unos reclamos de carga, entonces, nada más importante que eso, y por ello ocurren muchísimos accidentes y muchas cuestiones. Precisamente, tocando ese tema, y muchas gracias por...